Es absolutamente lamentable que estén ahí riéndose, mientras aumenta la pobreza exponencialmente, mientras estamos aquí hablando de unas medidas como la de aplicar la ley en cuanto a renta garantizada de ciudadanía, que se han atrevido antes a votar en contra, cuando sabemos y podemos demostrar que se pasan por el forro la ley, pasan 14 meses, casi dos años, para que ustedes resuelvan dar durante tres meses 300 euros a una familia que no tiene para llegar a fin de mes. Gracias por ver el video.